Uruguay es más que Corea y en cualquier momento les canto el primero. Se viene la celeste, se viene. Amigas y amigos, sobre los 10 minutos de juego, va a levantar el corner del equipo uruguayo, que si busca por la azotea, marca en zona del equipo coreano. Los hombres uruguayos tienen que estar atentos a esto, eh. Donde se descuelga alguno de la marca, puede estar a levantar Valverde. Reitero, 9 minutos con 38, casi 10 minutos. Va a levantar el corner, levanta el corner, cabezazo, ¡está gol! ¡Gol! 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 ¡Duruguay! ¡Cuate, cuate, 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 cuate! Por la azotea, merecido gol para este hombre que siempre que lo llamara Stan. Es una especie de bomberman. El hombre te salva todo, te salva la defensa. Y ahora levantó un centro Valverde y entró un cuate solito a cabezar. Saludó la bandera, impresionante el shot de cabeza. ¡Sebastián Coates! A los 10 minutos le decía que podía venir. ¡Era más Uruguay! ¡Uruguay 1! ¡Corea 0! Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Había tenido Valverde con ese remate espectacular. El córnel provocados continuamente por Uruguay. Y ahora el cabezazo certero de Coates. Uruguay gana. Y Uruguay gana bien en Corea. Frente a Corea 1-0. Los de afuera no son de palo.com Y la radio del hincha. Gracias Fugarte que salió hasta la norma de esta televisión. Vanta en centro. La pelota viene para el equipo uruguayo. Lateral, 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 lateral para Uruguay. Bien, sabios, estamos en los primeros 5 minutos del tiempo. Favol de Corea. La de afuera de Uruguay. Pero bueno. Con la pelota para Son. Se repliega. Vamos a ver si puede. En acción. Por lo menos, este. Tería de ver a eso. Pero, tanta presión. Que lo tiene que traer para jugar el clásico. De que esto y que lo otro. Para llevarlo a pasear a Corea. Si a aceptar presiones no me gustaría. Por parte de la selección Uruguay. Si estás en Uruguay. Tienes que jugar por Uruguay. Cero minutos y todo. Ahora si estás mal. Fue decisivo. Eso es a lo que voy, ¿no? Lanza con la pelota el equipo. Briano se viene para el I. Intentar levantar centro. Levanta centro la pelota. La saca Coates. Rebota. Queda para el medio. Le puede entrar. Si está. Gol de Corea. Gol de Corea. Gol. Gol de Corea. Número 6. Número 6 del equipo coreano. Hong Jong. Igual que el gol que le hizo Nijimura. Igualito. Desbordaron para el sector izquierdo. Y entró el número 6 solito. No lo marcó nadie. Pero un calco. Un calco del gol que le hicieron Nijimura el otro día. Calco del gol. Igualito el gol que hizo Nijimura. Hoy son. Empata las acciones. Cubay 1. Corea 1. Los de afuera no son de palo.com. La radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com. Para mí no la saca nadie a Piquerez. Es ideal para el perfil de él. Para Piquerez. Le pegue con la zurda. Jaro Valverde. Aquí le pegue con la... Bueno. A pegar Valverde. A pegar Valverde. O va a iniciar. Valverde. A pegarle con la derecha. Seco el arco, eh. Está entre Piquerez. Verde. Seque el arco Valverde. Pega Piquerez al arco. Rebota. Ahí está. Gol. Gol de Uruguay. Vecino, vecino, vecino. Era ideal para Piquerez. Le pegó Piquerez. Dio rebote. No estaba adelantado vecino. Y entró a empujar la pelota. Vecino. Vecino, levántese. Vesteja el gol. Vecina también. Le pegó vecino. Lo hizo vecino. Vecino, despiértese. El segundo de Uruguay estuvo aquí. En los pies de Piquerez dio rebote al arquero. Y vecino le empujó. No estaba adelantado ni nada por el estilo. Segundo de Uruguay. Matías. Vecino de Uruguay 2. Corea 1. Somos Revolución. Revolución 98.1. www.com.ar Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha. Bueno, ahí era para un zurdo. Era para Piquerez. Para que Piquerez le pegara. Le pegó nomás. La pelota rebotó. Y estaba vecino. Que venía detrás de la defensa. Como sonseando. Detrás de la defensa. Entró solito como un fantasma. La empujó. Uruguay pasa a ganar el partido. En Seúl. 64 minutos. Uruguay 2. Corea 1. Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha.